Estamos listos, estamos preparados y tenemos verde, 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 verde y largan, nos vamos a carrera, sí señor, nos vamos a carrera y Omar Rojas que va a ir a defender el interior, Omar que tiene mucha, mucha velocidad, segunda posición para Fede Sequeira, tercera para Antonio Quesada y la cuarta para Damián Ramírez, abrimos, abrimos ya la primera final del día de hoy, esto va a definir quién se deja la fecha en la categoría de Damián Ramírez, a ver quién se sube al podio, además hoy vamos a tener acá en el cartódromo vamos a tener las premiaciones correspondientes también para cada uno de los pilotos que se han subido a los diferentes podios en las diferentes categorías, saludos para Cristina Wolf, dice vamos Omi, sos un campeón grande, Omar Rojas que Ya no escapa Sí, ha sido implacable hoy Omar la verdad Sí, no han concluido ni la primera vuelta y ya Omar Rojas está con una muy buena diferencia Omar sigue marcando buenos tiempos, está en la primera posición, va a entrar ahora ahí a la recta y ojo porque viene cambio de posición ahí Fede Sequeira que tiene un duelo muy bonito Con Damián, con Damián, más bien con Damián Ramírez, Damián ahora que se impone en las cinco, termina pasando Buen trabajo ahí de Damián, tenemos banderas verdes hundeando en todo el circuito Fede Sequeira Que va a ir a buscar también la posición, ahora se va a ir por el interior, parece que no tiene suficiente velocidad ahí Fede Sequeira que se queda con la tercera ahora Damián Ramírez está haciendo muy buena carrera Saludos para Marta Hidalgo, que es la abuelita de Julián Laman, viéndolos desde casa Saludos para doña Marta, espero que esté teniendo un excelente fin de semana Bueno ya en dos vueltas Omar Rojas tiene una diferencia de 5.8 segundos Está volando Omar Rojas en esa primera posición Damián ya ganó una posición, es segundo Fede Sequeira tercero y Antonio empezada es cuarto El pique que ahí observan ustedes en pantalla es Damián el número 5 y Fede el número 1 Esa es la pelea por la segunda posición, bien Damián que sigue sosteniéndola Aguantando ahí la presión que le está ejerciendo Fede Sequeira Duelo por la segunda posición, segundo escalón del podio Esta es la primera final que estamos viendo el día de hoy Luego de esto vamos a tener la categoría T-Lotson y luego la categoría Mini-Rock Así es que todo el mundo atento Tenemos la lucha por la segunda posición, sigue Damián ahí Están girando en un ritmo muy similar 48.597 el mejor tiempo de Damián Ramírez 48.585 el mejor tiempo de Fede Sequeira Y 47.140 el mejor tiempo marcado hasta el momento por Omar Rojas Sí, más de un segundo más rápido, es tremendo Trabajo impecable hoy de Omar Rojas igual que el día de ayer Que no ha tenido rival Omar Rojas, ahí lo tienen El pequeñito pero veloz piloto a bordo de su kit card Estos son motores de 4 tiempos cronos 50 centímetros cúbicos Y son pilotos que tienen una edad de entre 4 y 7 años Son unos pilotos más jóvenes que corren acá Y que ya hacen sus primeras armas, ahí lo tenemos al líder Omar Rojas A bordo del card número 10 pasando Esta es la curva 1 y la curva 2 Curva de doble apex a izquierda La próxima que vamos a ver la curva 3 A izquierda o en Harpin muy 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 cerrado Tienen que utilizar una muy buena trazada acá Para no perder velocidad En especial estos cars que tienen poca potencia Es muy importante mantener la velocidad Durante el paso por curva Y por eso la trazada que ellos puedan utilizar Es muy importante Así que vemos que pilotos que tienen entre 4 y 7 años Ya tienen clarito Cuál es la técnica correcta Ahí lo pueden ver como van afuera, adentro, afuera Utilizando técnica correcta Para poder llevar ese car tan rápido como sea posible Saludo para Eugenia Delgado también Que nos ve a través de nuestra transmisión Felicidades a todos, suerte Dice gracias Eugenia Gracias por seguirnos Gracias por estar en sintonía Acá en la transmisión A través de nuestro Facebook Live De la Asociación de Corredores de Cartismo La SEC Cuando sale la indicación de última vuelta Ya van a mostrar el cartel ya Omar Rojas que pasa por Meta Una vuelta más Y Omar se va a subir a lo más alto del podio Cuando nos da una tregua al sol Una nube pasando ahí Que refrescó las cosas Ha estado bastante caliente hoy Omar Rojas con su car de Red Bull Yo creo que no hay que preguntarle mucho Con quien va en la Fórmula 1 Claro, fanático ahí De los toros rosos Y Red Bull también Que apoya a ASEC En este campeonato Uno de nuestros patrocinadores Red Bull Y también Ahí lo vemos a Omar Rojas Que ya viene celebrando también Lo vamos a ver pasar por Meta Roja, roja, roja Sí señor Se deja la carrera Se deja la carrera Omar Rojas Que pasa en la primera posición Mandera cuadros Para él La segunda posición Va a ser para Damián Ramírez Que va a entrar Muy cerquita ahí Damián Y Fede Sequeira Que entra en la tercera posición Los dos se suben al podio Se nos quedó nada más Antonio Quesada Que entrará en la cuarta posición Antonio A bordo del car número 18 Ahí pasa ya Por Meta Antonio Quesada Se termina Se termina la carrera De esta categoría Kit Card Buen trabajo de Omar Rojas Que se subió al podio Tanto el día de ayer Como el día de hoy Omar Rojas Así es que Espectacular Gran trabajo